Una fecha emblemática, hoy la policía de la provincia de Buenos Aires, otras agrupaciones de distintos lugares, se concentran en plazas públicas, en sus lugares de trabajo, un poco en un pedido que nos une a todos para que exista paz, para que no exista odio. Nosotros, lamentablemente, contabilizamos en forma casi rutinaria muertes de policías, muertes inexplicables en manos de jóvenes y esto no queremos que despierte en un sentimiento ni de odio ni de venganza. Se sufre mucho, hoy sufre la familia policial, la pérdida de sus seres queridos, de sus compañeros de lucha, sus compañeros de trabajo. Entonces hemos encontrado nosotros dentro de este espacio, de este espacio religioso, la oportunidad para unirnos a un pedido de paz, a un pedido de paz, de sensibilidad social y, bueno, ese es el sentido que tiene nuestra presencia hoy aquí. Nosotros no queremos mostrar una imagen de una policía hostil, porque trabajamos como... el sentido del policía es el deber del servicio a su comunidad, nunca estamos enfrentados. Entonces hoy se ha confundido como un enemigo público al propio policía, al que nos debería defender. Y tampoco queremos crear una sensación de temor, de miedo, para que se replieguen. Hoy estamos exhibiendo una fuerza nueva, una fuerza joven, como es la policía local, y queremos apoyar a esos chicos que también sienten miedo. Se sienten... yo particularmente tengo dos hijas hoy en la policía local, y recibo eso, recibo el temor de un policía, y eso es algo que nosotros no podemos abandonar, no podemos permitir que esto ocurra. Pero por esa razón pedimos a Dios la protección, que se abran las almas y que tomemos todos conciencia, como sociedad civil, los policías, para que esta lucha contra el delito sea, por lo pronto, bajo el manto de la Virgen, en como convocamos a esta presencia tan fuerte, que es nuestra Virgen local, la Virgen de Lanús. Sí, por supuesto, porque el personal policial, antes de ser policía, es un ser humano, un ciudadano más, y después pasa a ser un trabajador policial, que también somos víctimas, el mismo, de este sistema perverso, inseguridad, y acompañado a veces también de impunidad, por parte de un sistema que no lo encuentra a la vuelta, que no es poner más policía en la calle, o sea, no, 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 la cuestión no pasa solamente por la fuerza policial. El 90% del personal policial caído y herido, no es en acto de servicio, no es en servicio, es franco de servicio, inclusive personal de policía federal, o de otra fuerza de seguridad. Es cuando están franco de servicio con la familia, descansando, y el 10 al 20% recién son caídos o heridos, como acá el compañero de acá de Lanús, que fue herido al 911, asistió al 911, en la media escalada, que todavía inclusive tiene el proyectil alojado en la cabeza. O sea, esto es a nivel país, como decía acá el compañero César, pero, sobre todo, la crisis más fuerte, y donde más se siente es el conurbano. El primer cordón y el segundo cordón del conurbano bonaerense. Estamos acá para hacernos, hacer sentir nuestra inquietud, nuestra, a veces, bronca, la mezcla de sensaciones, de impotencia, y de no poder brindar también la seguridad que a nosotros nos gustaría brindar a la ciudadanía, también siendo parte de esa ciudadanía, ¿no?